Le gusta explotar dinero, quiere gastar, pisoteando, sumando cero, se me pega Me están tirando un par de cuero, por Instagram, ya saqué el día del momento, el OnlyFans Bailando cumbia me perrea, eh, con los parlantes en la vereda, eh, quieren bajarme y no hay manera No hay, respete en blanco, tú que no me enseñan Me gusta explotar dinero, quiere gastar, pisoteando, sumando cero, se me pega Me están tirando un par de cuero, por Instagram, ya saqué el día del momento, el OnlyFans Bailando cumbia me perrea, eh, con los parlantes en la vereda, eh, quieren bajarme y no hay manera No hay, yo, respete en blanco, tú que no me enseñan Niña, niña, tiene muchos seguidores y vende promo, yo he hecho promo Y después duermela como bella que ella, como la canción de Yomo Ay, los pussy, baby, tú sabes no, mo Mueveme la cintura que está dura y la verdura, ese culo está hecho con verdura El país, hoy día te tiro más y te lo encuentro al entero que te llega la más rica Le gusta explotar dinero, quiere gastar, pisoteando, sumando cero, se me pega Me están tirando un par de cuero, por Instagram, ya saqué el día del momento, el OnlyFans Bailando cumbia me perrea, eh, con los parlantes en la vereda, eh, eh, quieren bajarme y no hay manera No hay, respete en rango, tú que no me enseñan Quieren bajarme y no saben cómo hacer, hemos estado haciendo ruido otra vez Se toma un trago, se le va la timidez, yeah, y te le enseño cómo es Y se menea, flan, 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 flan Subo una story porque es re parangulera, pero solo pa' mí, ella, perrea Se supe la mini falda, pa' que la vean Le gusta explotar dinero, quiere gastar, pisoteando, sumando cero, se me pega Me están tirando un par de cuero, por Instagram, ya saqué el día del momento, el OnlyFans Bailando cumbia me perrea, eh, con los parlantes en la vereda, eh, eh, quieren bajarme y no hay manera No hay, yo, respete en rango, tú que no me llegan Agustín Díaz Reyes Agustín Díaz Reyes